Lo 17 ¿Y cuál fue la última información que tuve? David Velázquez se habría ido voluntariamente para el lado de Punta Alta No lo pueden encontrar, su padre ya a esta altura está al borde de la desesperación porque no encuentra respuesta a esta pregunta ¿Dónde está David? En Punta Alta, en finidad de veces, en la comisaría de finidad de veces la policía de Punta Alta, no sé si lo busca o no lo busca pero creo que ya lo hubieran tenido que encontrar porque Punta Alta no es tan grande ¿Lo buscó acá en Bahía, en Punta Alta? Sí, las informaciones que ya hay en Punta Alta era para encontrarlo pero no sé qué pasa con la policía que no lo había encontrado creo que Punta Alta no es muy grande para encontrarlo porque con las informaciones que yo vi, ya lo hubieran tenido que encontrar no lo encontraron Cuénteme, ¿qué edad tiene su hijo? Va a cumplir 17 ¿Cómo se llama? David Velázquez David Velázquez Sí, Sebastián ¿Cuándo se fue? El 15 de este mes, cumple los 15, los 17 ¿Y cuál fue la última información que tuvo usted? Bueno, la última información de los chicos que son amigos de él hicieron conexión con los pibes de Punta Alta y le dijeron que estaba en Punta Alta en la calle Avillanera de la terminal, haciendo hacia Ciudad Atlántida en ese medio hasta se encontraba pero yo lo he ido a buscar allá y he caminado hasta 3 horas por Punta Alta pero lamentablemente no lo pude encontrar he terminado cansado ¿Se acuerda con qué ropa se fue su hijo? Mire, no recuerdo porque él cambió de ropa ¿Qué es eso? Pero estaba más o menos como estaba acá en la foto Está bien ¿Se pudo haber ido con amigos? ¿Con algunos conocidos? Según me dijeron un pibe de acá del barrio que conoce a los chicos de Punta Alta que había hecho amigo de una piba parece que se había enamorado de la piba pero eso no es todo porque yo no estoy tranquilo porque no sé qué vida está haciendo él y en qué anda Cualquier información sobre David Velázquez puede dirigirse a Carlos Gardel 2086 de nuestro medio ¡Gracias!